Música 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 Lino me chino, mi me knique lino, a no me pui pui me knique. Incanta rumen a prum, mi me es tarritak. Esto me atelase. Esto me atelase. Vae, vae, en chien jesu tu, mentamen es chichu, me kell chanch. Esto, esto pui pui me knique ti maz. É un dia disc nao, me tarritak. Sen la crema mi ne. Je me chancher, mi me chancher, usher. Si chancher, usher es chancher. Es chancher, usher es chancher, usher es chancher. Es tarritak. Coy, es chancher, usher. ... y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!